Los Guerreros del Sur, Conexión Guerrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy bien. Si bien había estado en Pérez Celedón, no pude conocer nada, lo poquito que estoy. Me parece una ciudad muy linda, muy hermosa, la gente muy amable y esperemos conocer un poco más, ¿no? Ahora, ¿cómo son sus expectativas? Recordemos que tuvo un pasado por Liga Deportiva Alajuelense, ahora viene a reforzar a nuestro club. ¿Cuáles son esas expectativas que tiene como profesional? No, las expectativas son las mejores. Yo ya, si bien no lo he dicho públicamente, la idea mía es venir a quedarme no solamente por dos temporadas, quedarme por varios años, formarme acá, o sea, formarme, ¿no? Poder seguir una carrera acá y quedarme varios años y en cuanto a Pérez Celedón, obviamente, tengo ganas y quiero y estoy convencido de poder quedar en la historia del club. ¿Qué ha hablado también en esas últimas horas con su compañero, con Luis Ángel Landín también, que lo ha tenido en esas últimas horas? Sí, sí, justamente eso es lo que hemos hablado, de que si bien Pérez está ahí siempre peleando arriba, ¿por qué no soñar con salir campeón? Es un objetivo que lo tenemos previsto y que lo hemos charlado y hablado y que yo creo que por lo que se está formando en cuanto al plantel, lo que yo he venido siguiendo a Pérez, lo podemos llegar a lograr. Nada está dicho en el fútbol, cualquier cosa puede pasar y es un objetivo que tenemos en común, ¿no? Salir campeón, ¿por qué no? Los Guerreros del Sur, Conexión Guerrera.